Un vino es el mejor plan para una tarde de sábado. Con un Sant Felicien, aprendemos más sobre el mundo del vino. ¿Te gusta este tema para presentar tu Cata Express? Nunca un tema más exacto que este. Perfecto. Maravilloso. Qué grande, Maxi, en la operación técnica. Él también está catando. Fuera de Abreo de Trabajo, obviamente, por supuesto. Claro. Bueno, acá estamos preparados los oyentes de las cosas como son. El Pampaletulia, Pablo de León, quien te habla. Te escuchamos. Bien, la idea es hacer unos comentarios cortitos, pero muy interesantes o muy importantes para poder tomar un vino y para poder entender un poco lo que estamos tomando para los que tengan ganas de entender lo que toman. Perfecto. Tampoco hay que ser un conocedor, no hay que ser un sommelier y mucho menos un súper entendedor. Hay que disfrutar. Hay que disfrutar. Pero bueno, para el que quiere saber un poquitito más. Por supuesto. Hay tres pasos o tres tips o tres momentos que son súper esenciales para entender qué es lo que estamos tomando. Genial. Primero, tomamos la copa del tallo, siempre del tallo, para poder ver qué es lo que hay adentro. ¿Qué es el tallo? El tallo es la parte de vidrio finita donde no está el líquido. Claro. No es la base. No es la base. Si no, la copa donde no hay que agarrarla, sino que tomarla de ahí. Bueno, a veces es bastante cómodo tomar la copa de la tulipa. Se llama tulipa. Pero le calentás el vino. O cáliz, ¿no? Pero calentás el vino y no ves lo que estás tomando. Correcto. Y tampoco queda muy lindo. No. Aunque sea bastante cómodo. No queda finoli. Exacto. Así que tomamos del tallo. ¿Tres dedos? ¿Como el chelo delgado? Y depende del tallo. Depende del largo del tallo que tengamos, ¿no? Y de los dedos que tengamos también, ¿no? Cuatro dedos. Conozco un par que con uno de cada lado le entra con Justiniano, claro. Ahí va. No, en mi caso es cuatro dedos porque es un copón de cristal, alto, grande, divino. Entonces es cuatro dedos y el pulgar por detrás, con lo cual casi toda la mano, es decir, toda la mano, tomando la copa. Inclinamos la copa un poquitito hacia adelante y ahí vamos a ver el color. Y acá el color nos dice mucho del vino. Principalmente nos dice la edad del vino. Si es un vino joven o si es un vino más adulto, más viejo. ¿En qué lo hace? ¿En lo que te va derramando? O sea, en lo que son las... En lo que queda, como que tarda en bajar, como las piernas. Las lágrimas o piernas. Las lágrimas o piernas. No, lo inclino un poquitito hacia adelante y lo que veo es el color en sí del vino. Lo hacemos con una hojita blanca, mejor, ¿no? Una hojita blanca, un mantel. Claro, con la servilleta. Sí, una servilleta, un pañuelo. Claro, eso no tanto. Pero en fin, vemos el color. Si es muy intenso, muy concentrado, bueno, probablemente, y violeta o bien rojo, púrpura, granate, probablemente sea un vino joven. Cuando digo joven, quiero decir que es del año o el año siguiente o el siguiente. Quiero decir un vino 2019, 18, 17, 16. Si vemos que el color es teja o marrón, eso quiere decir que es un vino que ya tiene 20, 15, 30 años. Ya nos denota la edad. Y también nos denota la cepa. Si es un vino intenso, puede que sea Cabernet, Malbec. Si es un color muy suave, puede que sea Pinot Noir. En el medio está el Merlot. Cirás intenso también. El Pinot Noir es el más diferente de todo el resto, porque es bien clarito, un tinto bien clarito. Claro, claro. Siempre que hablamos de tinto, ¿no? Hoy estamos en una clase express de tintos. Perfecto. ¿Ok? Ya haremos de blancos. Perfecto. ¿Qué es este que tenés vos acá? Esto es un Malbec. Perfecto. ¿Y cómo es el Malbec? Y bueno, acá puntualmente el Malbec suele tener un color rubí con reflejos violáceos, generalmente. Depende el Malbec de qué zona sea y cómo esté hecho. En este caso el Malbec rojo rubí con reflejos violáceos o granate. Y luego la nariz, que esa es otra etapa muy fundamental. Son tres las etapas. La vista, o sea, cómo vemos el vino. La nariz, es decir, qué olemos en el vino. Y la boca, que es el último. Es decir, cómo saboreamos o qué saboreamos en el vino. Vos vas a un restaurante, abren un vino, te lo van a probar. Bien. Vos podés rechazarlo en cualquiera de estos momentos. En la vista, más difícil. En la vista, más difícil, porque lo más importante es la nariz. Y ni hablar si lo probamos y está mal. Pero ya en la nariz, si conoces un poco, ya te das cuenta. Si tiene aroma a cartón mojado, a trapo de piso, a humedad, a sótano. Claro, a trapo de piso. Tremendo, el aroma a trapo de piso ya usado, quiere decir que está bastante malo. Pero si no te das cuenta en la nariz, por ahí vas y lo probás. Y ahí te das cuenta, o que está demasiado ácido, ácido u avinagrado, o oxidado. Oxidado. Oxidado como que le entró oxígeno y tiene un sabor oxidado. Sí. Bueno, eso también está malo. Pero bueno, para darte cuenta de eso, también hay que probar bastante vino. Bien. Entonces, la nariz, segunda etapa. Ahí vamos a oler tres aromas, primarios, secundarios y terciarios. Pero como los voy a marear con todo esto, si olemos fruta, si olemos, no sé, mantequilla, crema, yogur, que esos son como los aromas de la fermentación, es bueno, no es malo. Y ya los aromas que tienen que ver con la madera, tostado, chocolate, vieron que a veces decimos, ay, este tiene vainilla, coco, bueno, eso es por el roble. Cuando tiene chocolate, vainilla, coco, ahumado, tabaco, son todos aromas que vienen del contacto con madera, de un vino que ha tenido contacto con la barrica de roble, ¿no? Durante un tiempo. Y los aromas más importantes y los primarios es la fruta, por ejemplo, que tenga un malbec, por ejemplo, acá que olemos ciruela, cereza, este malbec es bien jugoso. Así que ciruela, cereza, bien fresca, depende de la zona donde venga, ya nos iremos poniendo más filosos con eso. Y también este malbec puntualmente ha tenido unos dos años, casi dos años de paso por roble, con lo cual también se siente el ahumado. Un tabaquito, un ahumadito, un poquito de cedro, chocolate, pero como siempre digo, para sentir estas cosas no piensen que estoy loca, ¿no? Para sentir estas cosas hay que andar oliendo por la vida. Claro, hay que andar y decir, bueno, a ver, este corcho lo huelo. No huelo. Este cuero lo huelo, sí, me gusta el cuero. Esta ciruela, esta pera, el limón, porque para los blancos vamos a necesitar oler limón, pomelo, un durazno, un durazno blanco. Claro. Así que lo que siempre digo y siempre cuando doy catas y demás, para oler cosas en el vino hay que andar por la vida oliendo cosas. Perfecto. Ese es el consejo que nos queda. Para aprender de vinos hay que andar oliendo cosas. Sí, señor. ¿Qué decís de esto? Bien, bien. Me gusta más que utiliza la palabra cosas que son las cosas como son y ella insiste en eso. Andar oliendo las cosas como son. Exacto. Andrea Núñez, un lujo que nos damos en las tardes de Radio con Vos.